Desde el Hospital Quilón Salud San José queremos ofreceros una visita virtual a nuestras instalaciones para que conozcáis el circuito que recorreréis en el que nazca vuestro bebé. ¿Acompañáis? Esta es la primera parada de la visita premamá. Nos encontramos en una habitación estándar del Hospital Quilón Salud San José. El hospital cuenta con 61 habitaciones estándar y 6+. Todas las habitaciones cuentan con sofá cama para el acompañante, televisión, climatización privada, baño privado y armario con caja fuerte. El Hospital Quilón Salud San José dispone de una sala de padres, una zona habilitada para que los padres que tengan a sus bebés ingresados o sus parientes puedan descansar y relajarse en una zona más tranquila. Esta es una de las salas de dilatación del Hospital Quilón Salud San José. El hospital cuenta con 5 bosques de dilatación como este y 2 paritorios dotados de los medios más avanzados. En las visitas presenciales a los futuros padres, la matrona y el anestesista responden a todas sus dudas. Mi nombre es Marisela Enríquez Arroyo, soy una de las matronas de este hospital. Te damos la bienvenida para que puedas atenderte en este hospital y poder realizar todo tu proceso de embarazo-parto, en el cual siempre te estaremos acompañando con un trato profesional, humano y agradable, haciendo que se cumpla con un final feliz que es el nacimiento del bebé. El reto de los anestesiólogos en la analgesia obstétrica es realizar una técnica analgésica que garantice un adecuado control del dolor, respetando la fisiología del parto y garantizando una adecuada participación de la madre durante todo el proceso, especialmente en el periodo del expulsivo. Estamos en la unidad de neonatología del Hospital Quirón Salud San José. La gran mayoría de los partos se hace un contacto piel con piel porque va todo bien y el recién nacido se puede ir con la madre a la planta de maternidad y recibir los cuidados específicos, pero en otras ocasiones, tanto porque haya un diagnóstico prenatal de alguna patología, porque tengamos un recién nacido prematuro o prematuro extremo, o en el parto surge algún problema, nuestra unidad que es de nivel 3 tiene la capacidad para poder asistir tanto a nivel médico como a nivel quirúrgico a esos recién nacidos en la patología que se pueda presentar. Además, somos un equipo de neonatólogos expertos junto con nuestra enfermería, que es experta en los cuidados neonatales, para poder ofreceros esa asistencia que necesitáis, porque también es importante el cuidado de los padres en esas circunstancias. Deseamos que os haya gustado mucho el recorrido virtual por nuestro hospital. ¡Os esperamos!